En primer lugar, se trata de una compra de 5 millones, donde el Congreso no ha desembolsado un sol al respecto. En segundo lugar, automáticamente la mesa directiva, que fue la que aprobó estos procesos, porque eso estaba en el plan anual de contrataciones del Congreso. ¿La mesa quién es la forma? La mesa la forma. Luz Salgado, Rosa María Bartra por nuestro partido, Richard Acuña por Realidad por el Progreso y Luciana León por el partido aprista peruano. Ellos cuatro aprobaron el plan anual, esta compra. Entonces, la mesa acordó, lógico, solicitar la intervención de la Contraloría. La Contraloría ha intervenido en el Congreso y lo que ha señalado es que hay riesgos en la conclusión del proceso. ¿Riesgos por qué? Porque el postor no estaría debidamente acreditada a la experiencia, porque el postor tenía, de cierta manera, no podía demostrar la liquidez para solventar una adquisición de ese tipo y otras dos observaciones menores. Pero la calificación del postor no la hace el señor Romero, ni la hace la Oficina de Logística, ni la hace la mesa directiva del Congreso. La calificación de las empresas a las cuales las entidades del Estado compran, la hace Perú Compras. Y acá Perú Compras ha pasado, como dicen criollamente, Piola. Ha renunciado el señor, el jefe de Perú Compras, y no pasó nada. Cuando Perú Compras es la que establece a quiénes debemos comprar. Siempre han querido hacer el símil entre las computadoras del Ministerio de Educación y las computadoras en el Congreso. La diferencia sustancial es que la propia presidenta del Congreso ha intervenido en el tema. Están retirándole la confianza, no le están pidiendo al señor Loyola que renuncie, le están aceptando la renuncia. Le han exigido que se vaya y lo que está haciendo es abrir la cancha para que venga la Contraloría e investigue. Acá no ha habido ánimo de blindar a nadie y se han abierto, y a eso se refiere Luz Salgado con la transparencia. Hemos abierto todo el proceso, el expediente, e incluso hemos ido más allá del tema pidiendo la intervención de la Contraloría. En el otro caso, los funcionarios que estaban involucrados se retiraron. Quien se dio cuenta de la denuncia fue la UIF. Quien activó la denuncia penal fue la UIF. Y el Ministro de Educación les aceptó la renuncia y les dio las gracias. Son diferencias abismales en la adopción de acciones administrativas, que es la responsabilidad política que tiene un funcionario respecto a sus subalternos.